Ya debería, sí, ya estamos grabando con Carlos León Moya, que es politólogo y también a veces periodista, digamos, pero es un tipo muy político. Carlos, tú eres una persona, digamos, que tiene el discurso político siempre a flor de piel, ¿no? Más allá de que seas politólogo, tus opiniones siempre las, creo, expresas con claridad y contundencia, muchas veces dentro de la sátira y el humor, pero que siempre, digamos, trae algo de verdad detrás, ¿no? Yo tengo una pregunta como para arrancar, que es, ¿cómo es que nuestra izquierda, que es tan débil y desarticulada, pero al mismo tiempo tienes, o sea, tenemos esta izquierda tan débil y desarticulada, pero al mismo tiempo tenemos a toda esta derecha conservadora pensando que la izquierda gobierna hace 20 años, ¿no? Y a la izquierda misma pensando que esa extrema derecha es la que nos ha gobernado, ¿no? ¿Por qué crees que se ha generado esa distancia tan escandalosa de la realidad? O sea, entre la fantasía de esta derecha conservadora y también el discurso de izquierda de ver a toda la derecha como esa derecha conservadora, ¿no? Ahora, creo que, hola primero, hola a todos, ¿qué tal? Yo sabía pensar que ese era sin cámara, entonces estaba así, semi desnudo, ahora he tenido que vestirme. Creo que es una mezcla entre, hay una distancia entre el discurso político y la realidad. O sea, cuando tienes un candidato y va a ser un discurso político, no puedes, no es como el discurso periodístico, el académico en el cual tienes que decir las cosas como son, sino que tienes que adaptarlo también a tus propios intereses, ¿no? Vender un discurso, por decirlo de alguna forma un poco más burda. Entonces creo que es cada sector creyendo su discurso, pero creo también que es cada sector creyendo su propio discurso, ¿no? O sea, debe haber un sector importante de gente que realmente cree que la izquierda maneja el discurso público. En verdad, o sea, no pueden ni manejar a sus bases, menos manejar el discurso público de un país, ¿no? Y me parece también lo similar en la izquierda cuando leo gente que te dice que eso está manejado por la confianza o por los empresarios. Y claro, tú dices en un momento cuántos de ellos realmente lo creen, y no creo que sean pocos. Ahora pensaba mientras estaba yendo al baño. Dije, claro, uno de los beneficios de haber trabajado en un gobierno de derecha, como hice yo un año. Es que claro, conoces más o menos por dentro lo desarticulada que es la derecha. Y es bien, bien criolla, en el mal sentido, pues, ¿no? La Confuim son una cerdas de imbéciles, ¿no? Que cuando tuvieron el momento crucial, entre comillas, de mayor poder que fue el 2016, entre PPK por un lado y Keko como oposición, nunca pusieron de acuerdo, se metieron a trabajar con el gobierno, luego le dijeron que era pacto con el fujimorismo. Son realmente ineptos, ¿no? O sea, eso de ver cualquier cosa, la mano detrás de la Confuim, es como bueno fuese, ¿no? Para ellos, pero en verdad, error tras error. Las declaraciones de María Isabel León, la presidenta de la Confuim, hasta posiblemente mañana, porque mañana cambian de director. Es como, o esta vieja quiera que le incendie, o sea, tiene la cabeza, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Y todo está realmente dentro de la propia derecha, totalmente desarticulado. Esta cosa de, la derecha tiene sus candidatos, y es como vos, están sacando la cabeza entre ellos, ¿no? Ni siquiera posee un acuerdo mínimo en el cual Erasmo Wong, por ejemplo, que es un actor súper importante en la derecha, pero que no es tan público como lo confió, por ejemplo, que Erasmo Wong, el que fundó Wong, lo vendió ese, pues, bueno, él no, ¿no? El de Willax, que además habla como, alguien dijo, yo creo que Wong habla como el japonés de las cucardas, Shimabukuro. Y sí, pues, tiene sido un discurso así bien patanesco, ¿no? Ya, el pata de Wong convence a donde es otro postular, lo abandona a la mitad, y luego se mete con López Aliaga, ¿no? Claro. Pero, digamos, tu nivel de coordinación te das cuenta que es bien precario, y con Keiko al lado, o sea, tienes Keiko López Aliaga y de Soto. Y a qué derecha articulada hace eso. Claro. Dice, no, la coge, me está detrás de los tres. O sea, tiene que ser un discurso para levantar a los tres a competir, ¿no? Lo que pasa es que hay un, yo sí siento que a diferencia tal vez de otros momentos, o sea, siempre ha habido una izquierda, no sé si siempre, pero digamos, el antiizquierdismo no es nuevo, ¿no? Claro. Hay un antiizquierdismo fuerte, pero sí siento que, creo que se ha sumado mucha gente a ese antiizquierdismo, o sea, mira, cuando fue el PPK Keiko, yo me topé, como te debe haber pasado, tal vez a ti también, con muchos neoantifujimoristas, ¿no? Gente que se hizo antifujimorista a raíz de Keiko, ¿no? Es un falso antifujimorismo, pero digamos, se autodenominaban así. Entonces, yo siento que es claro, la situación llevó a que un montón de gente que tal vez antes no prestaba tanta atención o que veía que había sido más joven y que tenía una impresión más diluida tal vez del fujimorismo, se empezara a, o sea, a mí me pasó que gente que conozco, que es un poco menor que yo, se enteró de las esterilizaciones masivas cuando Keiko era el rival de PPK, ¿me entiendes? O sea, cuando amenazaba, cuando iba contra un derechista que les gustaba. O sea, información que siempre daba vueltas por ahí, pero que cuando la oposición, cuando el otro lado estaba aún mala, era información que se ignoraba y se olvidaba rápidamente, ¿no? Entonces, ahí hubo como mucha gente que se sumó a ese antifujimorismo y siento que ha pasado un poco lo mismo hacia el antiizquierdismo. O sea, antes estaba mucho más, era más radical ser antiizquierdista, tenía que ser Rafael Rey. Sí, ahora ya no. O sea, hay mucha gente que sí sale con casi como contraposición del antifujimorismo, ¿no? O sea, como que considera que son como posiciones opuestas. Yo creo que es una falsa dicotomía, pero siento que hay algo de eso y creo que también tiene que ver con el hecho de que por primera vez en mucho tiempo es como que todo el país está mirando la película. O sea, es como que todos estamos mirando la serie al mismo tiempo, ¿no? Y de repente un montón de gente la venía viendo hace años y ahora hay como, no sé, la mitad del país se ha sumado en la octava temporada y tiene cualquier cosa y quiere opinar y todo, ¿no? Entonces, sí siento que hay un antiizquierdismo fuerte y creo que a veces eso es lo que tal vez cohesiona a la derecha como antiguamente, como en otros momentos ha cohesionado a la izquierda, ¿no? Entonces, la izquierda se pelea toda la vida, pero a la hora de que hay que votar en contra del fujimorismo se une en contra del fujimorismo, ¿no? Ya lo hemos vivido. Y ahora se está pasando un poco lo mismo, pero del otro lado. Tengo igual la impresión de que es un momento fértil para propuestas donde el Estado tenga un papel más grande y eso usualmente es el discurso de izquierda. En el debate del comercio de hace... Estamos grabando de noche, ¿no? Hace 20 minutos se ve el debate del comercio que ha sido espantoso, aburrido, en el cual 3 de 5 candidatos han propuesto que son Forsyth, Lescano y Mendoza. Proponen que el Estado tenga un papel mucho más fuerte en la economía, ¿no? Con Urresky proponiendo eso, más o menos también en esa línea. Ya 3.5. 3.5 de 5. Dicen... Es bien inusual eso, ¿ah? O sea, esa vaina no pasaba... Miren, en el 2016 no pasaba. Porque tenías Keiko... Keiko, PPK, Mendoza... Digamos, Guzmán, por ahí, ¿no? Este, antes de que lo sacaran. Este, Bar de Chea. 2011 tampoco. Porque era básicamente Humala y los otros, ¿no? Este, Toledo, Keiko, PPK. Entonces, yo creo que ese es un efecto, en buena cuenta, también de la pandemia, ¿no? Es decir, una de las cosas que termina siendo la pandemia es que te termines rompiendo como esta idea, este mito de que podías avanzar sin el Estado, ¿no? Ahora, como que se inserta la idea de... Ya. Si vas a reactivar el país, es inyuca que puedas sin el Estado. Te lo van a sacar en cara. Cuando ves las cosas que hacen las clínicas y cuando... Y, digamos, concretamente en las clínicas es... Ya, acá debería estar el Estado, ¿no? No necesariamente que el Estado tome la clínica porque luego vas a decir, no, el Estado es ineficiente, sino que se mete un poco más. Que mete un poquito la patita. Me parece que ahí está rompiendo con el discurso de hace 15 años. ¿No? Eso no necesariamente es... Claro, tú dices, es fértil para la izquierda, pero no es que necesariamente lo capitalice solamente la izquierda. Porque si lo dicen todos, ¿no? Claro, que hasta López salía a hablar de eso, ¿no? Claro. Entonces, es como... Y eso, ¿cómo lo puedes...? Entonces, concretamente, ahí distingo entre la izquierda política como una candidatura con nombre propio, que Verónica Mendoza y la gente que está detrás, y como una especie de momento, ¿no? Más vago, que... Y que con el cual... Es como tu cancha, ¿no? La cancha que está jugando, que me parece que está más inclinada a la izquierda que otras. Y que todos lo han leído de esa forma. ¿No? O sea, por ejemplo... Forsyth es un buen indicador porque como Forsyth es tan vacío, es como un vaso sin nada. Entonces, como que adquiere la forma el recipiente, ¿no? Entonces, ¡ah! Si el público me va por ahí, yo me meto con esa forma. Entonces, sí encuentro eso. Sí hay... Un claro... Un anti-izquierdismo... Que yo no sé si ha aumentado, pero más o menos marcado. Este... Y el momento en el cual... La cancha es la que juega, es que juega más para el Estado y referencia a otros años. Igual yo tengo la impresión, ¿sabes? Claro, lo que pasa es que lo que pasó con Humala en el 2006 y 2011, que me parece mucho más fuerte, ¿eh? No era anti-izquierdismo, pues, ¿no? Era anti-Humala. Y tenía muchas más cosas. Anti-izquierdismo de Yapa, ¿no? Pero esa vaina me parece más fuerte. Y también es cierto que, claro, no es lo mismo ser anti... Cuando el pata tiene 30% que ser anti cuando tiene 8, ¿no? O sea... No, y además no solamente, a ver, digamos, independientemente de que hayan estado equivocados o de las exageraciones del momento, a Humala se le pintaba como el chavismo. No solamente como el izquierdismo o el nacionalismo, sino como el chavista. Y si bien se hace eso con Verónica, eso solo se hace con Verónica porque los dos son de izquierda. Pero no hay realmente algo sobre lo cual tú puedes decir... O sea, eso es como relacionar a cualquier derechista con cualquier otro gobierno de derecha. Con Pinochet, con Trump, con quien quieras, ¿no? O sea, simplemente porque están más o menos alineados al mismo lado, los vinculas, ¿no? Humala tenía, en todo caso, sí cercanías claras y abiertas al chavismo, ¿no? O sea, no lo iba a implementar, pero yo siento que era un miedo un poquito más legítimo. Lo que voy a decir es que ahora ese miedo a la izquierda lo siento en gente que antes de repente no estaba ni prestando atención a eso. O sea, que está más en el día a día. Porque tenemos un aparato de propaganda, si es que podemos decirlo de alguna manera, en televisión, que se está dedicando a exacerbar ese miedo, ¿no? O sea, y a agitar ese discurso que es Willax, como hablábamos hace un ratito. O sea, ya ahorita, una cosa es que tú tengas a la República como un medio crítico a la derecha y asociado a la izquierda. Y otra cosa es que tú tengas esto que ya parece terrorismo mediático, ¿no? O sea, una cosa es tener una línea y otra cosa es tener aparentemente una misión, ¿no? Esa es la impresión que me da. Aunque ahí quizá, quizá, yo tengo la impresión de que igual el Grupo del Comercio se ha parecido más anti. O sea, el rollo del Grupo del Comercio televisivo, digamos, en América, Canal N, hasta por sus presentadores, Mavita Huertas, Antezo Carreño, Puerto Poder, Kibelín. Y sí, era más anti-izquierda, pero en cambio de Willax es más pro un discurso... Conservador. Bueno, más de derecha populista, claro, es más pro. O sea, estos patas es como, vamos a avanzar con esto, ¿no? Vamos a empujar esto. Pasan comerciales, ¿no? Es más maleado. Comerciales de rescatar la empresa, ¿no? No sé si los has visto. Claro, el Evermectin. O sea, el otro me parece más pasivo, ¿no? El rol de tú no es como bien pasivo. El rol de Willax es mucho más activo, mucho más político, ¿no? Yo te pongo esta idea. ¿Tienes acordar ahí? Te pongo esta idea. Claro. Tipo CNN y Fox News, man. O sea, cuando Trump entró a la campaña, se dedicó a pintar a CNN como un medio liberal o de izquierda cuando era de derecha o a lo mucho de centro, ¿no? Para poder anteponer a su extrema derecha de Fox News. Y pasa un poco, ¿no? Porque ahora, arrepentidamente, Mavi la Huerta hace caviar o... No sé, o sea... Sí, le ponía una columna hace poco, ¿no? Que, claro, estos algunos son nuestros Fox News. O sea, Willax es nuestro Fox News que se vuelve como tu Breitbart en campaña. Breitbart que era el medio de Steve Bannon, ¿no? Que era como el medio de campaña de Trump. Pero esto es Fox News. Era un Fox News sin candidato, además, pues, ¿no? Porque ¿quién era? No tenía. ¿Era Batters? No postuló. ¿Era Hernando de Soto? No pegó tanto. Al final fue López Aliaga. López Aliaga, perdón. Pero era... Cumplió esa función. Cumplió la función de Fox News de ser un canal mucho más político, con un discurso político, ¿no? ¡Pum! Y la misma táctica, ¿no? Si la prensa habla mal, es merpelera, te saca de contexto, ¿no? Mienten. Tú eres el único que dice la verdad. Y esa vaina la tiene en años y le ha empezado a rendir frutos. Sí. Estamos en una época en... Eso pega más. Claro. O sea, como tal, Willas no es en realidad un medio periodístico. Pues no. Es un medio más político. No digo que esté mal o que esté bien. Lo que digo es que han asumido ese rol y les ha estado ligando. Y les ha ligado hasta ahora. No se ha... Digamos. Les ha ligado en el sentido que han logrado poner un candidato con 7.6%. Yo no sé cuál es el límite de ese candidato. Quizás sea el 10%. Quizás no sea tantos. ¿No? Pero ya metieron a un pata que además no tiene carisma, no tiene mayor sapiencia. Encima al gordo López se le haga putas de traba al hablar. Ni siquiera es carismático. Su caso no va por ahí. No es Trump. Es un pata más duro. Es más salvaje. Es como a mí no me importa lo que diga el resto. Yo voy cómicamente. No. Es otro tipo de personaje. Pero no tiene como esa onda cautivadora que tenía ni Bolsonaro. Que además es una cuestión física, ¿no? Es decir, Bolsonaro... Y Trump es chistoso. Trump es chistoso. Trump es rápido, mentalmente, genial para las respuestas. Trump es chistoso, es gracioso. Le pone apodos a la gente. Andaba en límite todo el día. Bolsonaro es fascista, pero no es fascista con base, ¿no? O sea, el pata ha sido... Y el ejército, ¿no? Ha defendido al ejército en cosas que quizás no debía depender. Tenía hasta el porte militar, ¿no? Grande, fuerte, con sus hijos también como él. Tú ves a López Aliaga, ¿no? Dices, este gordito, rosado, célibe, virgen, ¿no? Se está como yendo a un sector más chiquito, ¿no? Más así, muy sodálite. Un pata mucho más apto me parecía Batters, por ejemplo. Yo también creo. Yo también creo. Y que además atacaba el mismo discurso. Porque yo también... Había algo que capitalizar ahí que era... Más allá del anti-isquierdismo... El anti-isquierdismo, pero sumado al antiprogresismo, ¿no? Con este rollo que sí ha pegado en todo el mundo. Porque sí es verdad que las causas progresistas han tenido tal foco, ¿no? En los medios más mainstream. Que hay gente que, digamos, que las rechaza o que no las entiende. Que ha exacerbado su rechazo y que es capaz de basar su voto solamente en luchar contra esos discursos de lo políticamente correcto que de alguna manera los colocan como los malos de la película o de los tiempos, ¿no? En el lado incorrecto de la historia, como se suele decir. Pero no son tantos, ¿no? Acá no, porque acá nunca ha pegado ese pensamiento liberal. O sea, nosotros no hemos tenido un Obama para que venga un Trump después, ¿no? Pero, o sea, pero digamos... Es como una reacción mundial. Eso que pasa en Perú es como el capítulo reciente de una cosa que ha pasado en el mundo, que ha pasado en Estados Unidos, que ha pasado en Gran Bretaña, que ha pasado en Brasil. Ahí tenemos nuestro capítulo, ¿no? Tu propio chapter. Ya, este... Pero igual... A ver, o sea, lo que digo es... Está funcionando, sí. Este... En algunas medidas sorprendentemente. Pero claro, no son tantos, porque en Estados Unidos puedes tener una base mucho más grande contra ese rollo, ¿no? Porque tu élite... Para pasar la comparación... Tu élite blanca de las costas oeste, como Obama, ¿no? Vizcarra, amigo, que te salva de eso, pues, ¿no? Si hubiese un PPK el presidente... Maleado, pero, ¿no? Sí, pues no tiene tantos... Pero hay otra cosa que a mí... Yo estaba pensando. Es que hice esa conversación con Estados Unidos. Claro, por eso ponía el ejemplo de Butters, ¿no? Claro, en Estados Unidos puedes levantar ese rollo, siendo un poco racista. Y está bien, porque finalmente tus voces son blancos empobrecidos del centro, rurales. Acá en la puerta, porque tus voces no son blancos, pero tus blancos son poquitos, ¿no? Que nosotros los blancos... Puta, no hay... ¿Dónde vas? En Puno no va a andar por ti siendo racista, ¿no? Entonces López Salida tiene que ir... Está fregado, pues, ¿no? Butters sí tiene ese feeling. Butters sí. Pero yo no sé... Este feeling en Lima. Yo no sé si fuera de Lima, ¿no? Pero si tú tomabas un taxi hace cuatro años y todos se escuchaban Butters. Y le hacían caso a Butters. Y era lo caso. Y este huevón... Pudo haber llenado ese espacio y ahí hubiese sido mucho más peligroso. Pero no. No lo llenó. Este... Se fue de... Se fue de... Ahora, se fue... Se fue de Capital y entró como en debacle, ¿no? Entró como en trompo. Sí. Luego terminó en Willax, con sus cernos coloridos, sin cernos chillones. Pero básicamente el rollo que tiene... Con ese setting, huevón, que hace... Parece que estuviese escondido en un sótano, ¿verdad? ¡Claro! Pero, o sea, como imagen del boón se ha degradado. O sea, aún así postulase ahora. No es el Butters 2007. Ese Butters 2007 a mí me da miedo. En cambio, el Butters de ahora es como... Y a la gente le da miedo, ¿verdad? O sea, a la gente también le tenía miedo a responder, porque a más Butters como es... Es agresivo, pero... Y claro, que López Salida intenta hacer... Y queda miedo, Pedro, pica piedra, ¿no? Pero... Pero funciona. O sea, esta vaina, esa agresividad al responder funciona. A Orresti le funciona. A Butters le funciona a López Salida. A Orresti me ha sorprendido que no le funcione más. Yo pensé que a Orresti le iba a funcionar más, porque Orresti también es chistoso. Y es además antifujimorista, bueno, por lo menos en el papel. Ha sido antiaprista, o sea, ha sido uno de los que más ha troleado, digamos, a la clase política convencional en los últimos años. Y yo pensé que eso le iba a ayudar para posicionarse. Al final, no sé por qué es que él no ha logrado prender. Pensé que se iba a poner así un trafacho, tipo Duterte, y que eso le iba a quedar. Fácil, su performance en el Congreso le fue en contra, ¿no? Eso también puede ser, ¿no? Se quemó. Yo creo que... Claro, porque fue ni fun y fa, ¿no? Y, no, pero además que estás, o sea, claro, Orresti... Lima tuvo en la elección 2020 una característica bien llamativa y bien gráfica, ¿no? Que los dos coñetos más votados fuesen Danilo Orresti y Alberto Belagunde. Lo cual está en la de dos limas, pues, ¿no? O sea, el homosexual, el homosexual Miraflorino, que propone derechos civiles y políticos, ubicado bien en el centro, ¿no? Con su maestría en Georgetown, y que tiene, digamos, un appeal bien abierto. Eso es lo que tú llamarías la persona con la que puedes conversar. Y es mi amigo, yo lo quiero, ¿qué tal Alberto? ¿No? De lujo. Y Anilo Orresti, que es un pata cuando acabas y no puedes conversar, pues. O sea, y ya, pero, que es populachero, autoritario, ¿no? Este, su formación es del ejército, este, y aún así obtuvo, y obtuvo más votos que, que Alberto. Entonces, esos dos Perús, esos dos limas conviven. Claro. Y yo dije, ya, aguanta, este pata tiene todo el rollo populista, que a mí me parece que funciona súper bien. O digo, en un contexto como este, el rollo populista, ¿no? Tenía buen olfato para agarrar los temas. Agarra el tema de FP al toque, ¿no? Puta, dejo por acá esa huevada. Entonces, agarra el tema de FP, lo mueve. Pero claro, y tengo la impresión, igual hay que medirlo, ¿no? Que paga pato, porque es parte de este congreso, y se come, ahí ha estado siempre en el lado, entre comillas, equivocado del congreso. Entonces, no es como el escano, que puede decir, ¿no? Yo no estuve, ¿ah? Yo estaba en mi jato, a mí no me dio nada. Jorge estaba ahí. Estaba ahí en todas las votaciones, ¿no? Y parte de su público, o parte de ese público es o anticongreso o antifujimorista, era también, ¿no? O sea, creo que ahí esto, ¿no? Lo deja mal. Entonces, al final, ¿qué hubiese pasado, no, por ejemplo, si no postulaba al congreso, si se aguantaba? Pero bueno, igual en 2018, en las elecciones municipales, ¿cómo está por ganar? Exacto, ¿no? O sea, ahí estuvo bien cerca, y era Lima, ¿no? Y le sacas lo de, ¿no? O sea, le sacas lo de, lo de Bustío, se puso en camión. Yo trabajaba ahí para Gustavo Guerra García. Éramos tres personas encargadas, cuatro personas encargadas de la campaña, y era uno de los encargados, mi 0.6%, pero hicimos videos bonitos. Y faltan dos semanas, estaba Borresti primero, dos, tres semanas, estaba Borresti primero, y hubo un amague de coordinación, Muñoz, Velarde, Guerra García, y no me acuerdo quién más, ya. Amague, porque no llegamos a coordinar nada, porque era como, si este compare sube más, tenemos que hacer algo y poner al que esté primero para bajárselo, porque este hueón es la destrucción de Lima. Y porque era como, o sea, llegaste a ese entendimiento mínimo, ¿no? No mínimo, pero nada más, duró un día. ¿Por qué duró un día? Porque la siguiente encuesta, que creo que fue a las 24 horas, Muñoz había despuntado, y era como, puta, ya fue, güey. Sí, ya te les voy a hablar. Claro, pero ya está, o sea, ya ni se quita que se calla, no era como, ya fue. Pero, o sea, llegamos a este punto, porque, o sea, para que ese porcentaje de cánticos lo consideras una amenaza, pero también lo paja esa parte de ese, como todo es tan inesperado, o sea, como pata pasa de decir, no decir no, pero de estar en una coordinación, que pienses en él para una coordinación, porque yo no creo que él se haya enterado siquiera, a ganar con treinta y pico por ciento, puta, en dos semanas, no, ni siquiera creo que ellos se enteraron, ni siquiera creo que sepan cómo así, llegaron tanto por semana. Y en dos semanas fue un aluvión. Sí, 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 es porque los votantes son flojos, no se informan, ¿no? Por el mismo motivo, por el cual, por el cual, este, ¿cómo se llama? Acción Popular tuvo este congreso que tuvo, y sigue primero ahorita, más allá del escano, ¿no? O sea, digamos, si le quitamos al escano el hecho de que, o sea, de verdad parece broma que a recordar, que en base al recordatorio marca, puedan hacer tanto, pero es verdad. Sí, pero, o sea, digamos, uno tiene que resignarse a, como decía la canción de Salsa, ¿no? La vida está siendo alimentada de Dios. Las salas son así, o sea, el treinta por ciento decide, en los últimos, cincuatro por ciento, ponte que sea, hay una medición exacta, no tengo la cifra, pero cincuenta por ciento de las últimas dos semanas, treinta por ciento, el último día, un porcentaje en la cola, y eso es así siempre. Y hoy día, ahora es más alto que antes, me parece incluso, o sea, hoy día estaba escuchando en la radio, creo que fuera Rosa María Palacios, que hacía la comparación a este mismo momento en la elección anterior, y ese porcentaje de indecisos era mucho menor, o sea, era grande, pero era mucho menor. A ver, mira, acá tengo, vamos a buscar, acá la, vamos a buscar la encuesta de febrero del IEP, este, sí, claro, pero también es otro que está todo tan atomizado, ¿no? Que eso, que se ve un poquito peor, pero a mí me parece, yo siempre tenía la hipótesis de que esta era muy parecida a la elección del dos mil, a las municipales del dos mil dieciocho, y acá está, mira, ninguno no hay, entre, entre ninguno, blanco y viciado, y no saben, opina, hay veintisiete, treinta, veintisiete, casi treinta por ciento, o sea, un tercio no sabe, no, no tienen ni idea, y a veces seguramente, pues, ¿cuánto? Ahí será, yo no creo que haya más de quince por ciento, que decida, o sea, va a haber un quince por ciento que igual no va a decidir, que se me va a pinchar. Pero que va a votar por cualquier hueva o adiciero. Claro, ¿no? Y van quince por ciento que decida, tampoco es tanto en juego, y eso posiblemente se decida, cuando mirando encuestas digan a quién van a votar, o sea, no es probable, es posible, pero en muy poca proporción, la gente que falta, estando en la cola diga, ¿sabes qué? Voy a votar por Acuña, porque tiene dos puntos nueve por ciento. No, pues van a votar seguramente por los tres primeros, van a hacer sus cálculos, y eso ocurre, ¿no? Por alguien que pueda hacer algo, ¿no? O sea. Y yo tengo la impresión de que eso fue lo que pasó con Muñoz al final, o sea, es un bolsón de gente que no sabía por quién votar, cuando vio que Muñoz estaba por encima de reces, como ya, el ganador, este blanquito de Acción Popular que viene subiendo, ¿no? Así, así terminó entrando Acción Popular a gobernar San Isidro también, la gente fue y marcó Acción Popular dos veces, votaron por un tipo que no aparecía ni en las encuestas, y terminó ganando también. Claro, por el aluvión, y por lo general, el voto más informado es el voto de Congreso, o sea, este voto que es más sin forma, sin matones, dice por cuál les voy a marcar, es un voto, ese es el voto de Congreso, o sea, ese voto es un poco más cruzado, pero, oye, el voto es así, y el voto ha sido así, o sea, siempre, yo tengo, digamos, mi argumento sería, es cierto que hay una mayor proporción de indecisos, pero tampoco es tanta comparada con otros años, lo más llamativo ahí me parece que es la diseminación, ¿no? Que tengas 10, 10, 9, 9, 8, 7, 7, así, un quinto, un cuádruple empate casi entre 8 y 7%, tú comparas eso con la versión anterior a Keiko con 30, Guzmán con 18, y ahí se llevaron 48%, y de ahí el resto 8, 8, 7, pitufos, ahora es 13, 8, 7, claro, 7, 7, 6, 6, 6, 6, eso me parece que es lo más llamativo, ¿no? Distinto. Sí, bueno, y ahora, mira, a comparación de otros escenarios más trágicos, si tú miras, no sé, pues, los cuatro, los cinco primeros, esta vez solamente una es un criminal, ¿no? O sea, los otros te pueden parecer buenos, malos, estar en contra de su ideología, te puede parecer facho, pero no tienen las mochilas que tenían los candidatos en las elecciones, en otras elecciones que hemos tenido, ¿no? Donde tenías que cargar como que el de madre mía contra el dólar moch, contra la reivindicación del fujimorismo, contra, o sea, ¿me entiendes? O sea, por lo menos ahorita, o sea, Forsyth será un cualquier basura, si quieres, pero bueno, no, no, por lo menos no sabemos que le haya robado a nadie de manera descarada, ¿no? O sea, Verónica lo peor que tiene es eso de las agendas que es un poco una estupidez, no hay mucho más que eso, ¿no? O sea, yo eso lo veo como una pequeña mejoría, a pesar de que nos encuentra tal vez en una situación más difícil, ¿no? Pero eso es un pequeño avance, ¿no? Quería preguntarte sobre la imagen de izquierda del escano, mucha gente lo asocia a la izquierda, gente de la izquierda que dice que no, hay gente que se le atribuye más nacionalismo, como yo creo que tiene un poco de la, de todo eso, ¿no? Y desde la derecha, pues todo lo que no sea otra derecha se ve izquierda, entonces, este. Ha tenido como, como congresista, todo este rollo pro consumidor, por ejemplo, ¿no? Este, y ha sido como congresista que te da visibilidad muy vocalmente opuesto al fujimorismo y alapra. Claro. Y siempre en general también desde el Congreso y fuera de él, ha propuesto un mayor papel del Estado en la economía, por ejemplo, recursos naturales, ¿no? Aunque tiene que, el Estado tiene que tener mayor papel. Entonces, ya con esos tres, en el Perú te ubicas a la izquierda. ¿Es izquierda? Sí. Pero está ubicado a la izquierda del centro en el Perú, ¿no? Lo cual tampoco es tan difícil. Este, ya está. O sea, me parece que no hay mayor. Si tú puedes decir, bueno, sí, pero está en un partido que es, es una Mazamorra. Ah, totalmente de acuerdo, ¿no? Pero la educación popular todavía es una Mazamorra. Fernando Belagón, después una Mazamorra en sí misma, ¿no? Sí, pues. O sea, todo era vaguedad con Belagón. Ahora sí, pues, los pinta como gran presidente. Bueno, eso es porque era blanco, era buena gente, hablaba lentito. Claro, pero era, nada más, cuando lo masacraban, cuando era presidente, tenían esas caricaturas de Belagón encima de la nube, porque paraban en los aires, ¿no? Jateando. Hay caricaturas en los ochenta, donde sale a Bimal afeitándolo, porque supone que no sabe dónde está y dormían juntos, ¿no? Claro. No hacemos nada. No hacemos nada con la revista. Se le percibe también, ¿sabes qué? Como, es que, mira, yo vivía en San Isidro cuando Velarde fue alcalde, Y fue, wow. ¿Escuchaste ese auto, ¿no? Sí. Fue un misil parecía. Bueno, cuando yo vivía en San Isidro, cuando Velarde fue alcalde, y fue, fue, o sea, fue como si hubiese ganado a Bimal Guzmán, o sea, para mucha gente, ¿no? O sea, era como, ah, ok, vas a cambiar cosas, estás loco, ¿no? Y yo sé que es una tontería, porque San Isidro, pues, no representa nada, ¿ya? Pero lo que, lo que siento es que, o sea, cualquier voluntad de cambio a ese pensamiento conservador, ya le huele a la peluca, ¿no? O sea, daba la sensación de que la imagen que uno, que ellos quisieran de un alcalde, es alguien que de verdad, de verdad, no toca nada. O sea, solamente parchan los baches, y se encarga como de administrar la casa, mientras yo me voy a la playa el fin de semana, de alguna manera, ¿me entiendes? Esa era la sensación, ¿no? Yo siento que eso es un poco lo que le reconocen a Belaunde, o sea, que cuando la gente exalta a Belaunde, es porque no era pesado, no se metía contigo, no te confrontaba con tu, ¿me entiendes? Era un tipo que, claro, pero en ese momento, dices, es un nifu nifai, es un huevón, pero ahora con el tiempo lo recuerdan, cariño, porque no jodía, no eres candaloso, como que está en su sitio, esa visión. También es el argumento de Hitler, ¿no? Que era que él empezaba a ver como los ojos a Belaunde, porque bueno, pues bueno, el único que no había robado. O sea, ya como han bajado tus estándares, es como, ya este uno robó, ya, pues bueno, ya, está bien, pues, ¿no? En 30 años que no me robe uno, escojo por él. Es una serie, claro, también es cierto que los estándares han degradado tanto, porque es cierto que el 68, cuando le han dado el golpe a Belaunde, nadie lo quería. Cuando dejaba el gobierno del 85, ganaba Alan con 51, con 49.9%, o sea, ¿no? Y que Alan queda un opositor furibundo a Belaunde, y la izquierda sacaba el 75%, el 75% del país no te quería ver ni pintura. Claro, viejo de derecha contra un chivolo más asociado al discurso de la izquierda. claro, ¿no? Y con, fue catastrófico como presidente en términos de popularidad, no le fue bien para nada, pero con el tiempo dice, bueno, al menos no hizo tal, ¿no? Eso no. Al menos no hizo lo de Alan, al menos no hizo lo de Fujimori. Es como el presidente al menos, ¿no? Al menos no. Sí. ¿Qué es eso? Eso quería pasar, porque siento que es una de las cosas que ha exacerbado más el odio que hay hacia Vizcarra, ¿no? Oye, tenía esta idea, quería preguntarte un poco sobre la época que tú trabajaste ahí, en ese gobierno de derecha, como dices que yo tengo entendido que estuviste en la comunicación del gobierno de PPK, y así trabajabas haciendo, no sé si hacías discursos, hay gente que dice eso, no sé si eso es exacto, este, ¿cómo, cómo sentías tú que se te percibía ahí? Porque estás hablando de, PPK es un tipo que hoy en día, si no hubiera pasado todo lo que ha pasado, estaría sentado viendo Willard, si es que no lo está igual. A ver, yo, yo entré a hacer tres cosas a la vez, ¿eh? Entré a hacer discursos, pero no a PPK de Fernando Zavala. A mí me encanta que dicen, ¿la serie de discursos a PPK? Yo también, porque nunca lo hice, o sea, pero, a mí, o sea, hay, una de las cosas más, son dos que me considero un personaje público, pero, pero, al menos lo suficiente como para que invente cosas, cuando yo me invento mentiras, ya dije, bueno, me he alcanzado cierto nivel. Hay cosas que me hacen pajazas que ya yo no corrijo, ¿no? Los discursos a PPK me parecen pajazas, pues, ¿no? Una vez nomás le metimos mano con Daniel Olivares, un discurso a PPK, pero nosotros teníamos autoridad para meterle al mano, pues, a dos líneas, porque se lo zurraban, pues, todo era PPK de su mancha de amigos. Nosotros no éramos la mancha de amigos. Entonces, era como hacer análisis político, a veces leer encuestas, nuevamente, con Fernando Zavala, ¿no? Discursos a Fernando Zavala, que al final después era como ya para qué, ¿no? Entonces, al final ya, y luego era, era básicamente el tanto, al final, al final ya no hacías nada, ¿no? O sea, en el sentido que decías, decías, no sé, por ejemplo, mi encuesta sobre el indulto, que siempre le he contado, que mandaron a ITOS a hacer un trabajo sobre, sobre, una encuesta nacional bastante larga, con focus group, con una base importante, para ver cómo eran las tendencias políticas a nivel regional, ¿no? y luego metieron de contrabando a alguien, metieron la pregunta de indulto, y yo dije, estas conchas humanas quieren meter indulto. O sea, habría sido abril, abril-mayo del 2017, ¿ah? Ocho meses antes. Entonces, yo veo la información y digo, acá hay un problema. ¿Cuál? Que, cuando tú preguntabas a la gente, esa cosa del recuerdo, yo sería menos accedido con el tema del recuerdo, porque realmente la gente no se acuerda de cosas, y cuando se acuerda, dice, chucha, ¿verdad? A la gente le preguntaban, en la focus group, en todo pasaba esto, ¿usted indultaría a Alberto Fujimori? La mayoría decía, sí, 70%, 70% sí, sí, ¿por qué? Pobrecito, está muy viejo, tal. ¿Y de qué? ¿Por qué condenaron a Alberto Fujimori? Y la gente decía, ah, este, por ratero, ¿no? Y por lesa humanidad, ah, por asesino también, o de verdad, ¿no? Ah, ya no. Y había como, de ese 70, 80%, más o menos que después recordar, entre ellos, por qué había sido sentenciado, bajado mitad mitad, con debate. Entonces la gente decía, no, aguanta, no, 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 que se quede adentro. Y era que es loco, porque pasaba no una, pasaba varias veces. Entonces es, digamos, la gente no lo tiene fresco, pero si tú lo indultas, se va a acordar en ese momento, y va a haber, no, y la gente se va a tirar para atrás. Y más, te va a decir a ti, miserales, ¿por qué lo hiciste? Claro, ¿qué es lo que pasó? Yo pongo eso, y yo no pongo eso, a ver lo que, lo que sentí que pasó, cuando algunos es que la agarraron, y la agarraron así, ¿no? Chao. Votaron a la basura, entonces le dije, claro. Entonces al final, ya estaba por las puras, hasta que me votaron. Este, era, era étnicamente gracioso, porque habíamos tres personas marrones, ¿no? Que eran los patas de la cocina, la limpieza y yo. Luego llegó Godoy, que le dio un matiz así, más, más, pero claro. Pero, más allá del tema étnico, que además todos se conocían, yo conocía solamente un par, pero, era étnicamente distinto, ¿no? Era un poco así, un gobierno, un amigo me dijo que eran white supremacists, ¿no? Eran white supremacists, Juan, y si, habían cosas que no se habían descubriendo, ¿no? Como todas las mujeres se llaman María, en fin. Y todos se conocían de alguna parte antes, Juan, que era como que, yo, yo lo conocí, lo caso, y dije, no, puta que paja, el izquierdo todo es más, te conoces de antes, pero es todo más rango, todos se conocían así, del club, del colegio, del barrio, y yo, yo conozco un par de personas que estaban por ahí, y que casualmente, ah, fui sabiendo, y es como que, se quebró, ¿no? Porque sí, da esa sensación, pues, de que este era el gobierno de la tecnocracia, ¿no? Que venía, que venía así con, con sus, con sus, este, con sus smartphones, y, y su, y su Spanglish a resolver todo, y, desde que este era Global Shaper, estas cosas que son inútiles, ¿no? O esta cosa de llevar cosas que ha funcionado en el sector privado del Estado, y luego rebotas evidentemente, pero, pero, lo más, llamativo, digamos, es que, ninguno era orgánico, o sea, no era, toda la gente era prestada, o sea, luego salieron a todos mis amigos, y yo los quiero mucho, un saludo a todos, pese a todos, pese a lo que digo, ustedes saben que los quiero, además creo que más, el hecho, lo más como eso, pero, ninguno era orgánicamente PPK, o sea, ni siquiera, habían algunos, ni siquiera votaron por ahí en primera vuelta, ¿no? Es gente que tú fuiste recogiendo. Claro, claro, yo creo que es gente que, que incluso negoció para ir al Congreso con el Fujimorismo, y terminó trabajando en el Estado de la República. Totalmente, entonces era, o gente que, entonces, llevas un estudio de abogados completo a PCM, pa, llevas, ¿no? Entonces, más era el vínculo personal, lo que funcionaba, que el vínculo ideológico, entonces, como tal, era una mazamorra ideológica, un equipo que bien pudo haber sido también de otro gobierno, de centro derecha, a derecha, sí, sin ningún problema, y con variaciones adentro, ¿no? A ver, o sea, habían estas cosas que Aldo Maretigui se quejaba, que Aldo Maretigui decía, no puede ser que Pepe Cagán, ni lleve a caviares como Luhmoy, a David Rivera, y era, pero si no tenía gente, o sea, era como, ¿a quién pongo? A ese. ¿Quién lo ha hecho ganar? Nada más, ¿quién lo ha hecho ganar, ¿no? O sea. Pero, pero no tenían, no tenían, o sea, no tenían ni idea de quién es Eramusa, o sea, Fernando Salón no sabía quién era yo. La había puesto Bebé Sinclair, Bebé Sinclair viejo, le puso la semana pasada chapa, que me contrató, y no sabía que le había puesto la chapa. A Godoy un día le dijo así, este, ¿tú tenías un blog? Yo recuerdo que cuando conocí a Godoy, a José Alejandro Godoy, estamos ahí, ¿no? Mirando, y le dijo, le dijo así, Godoy, tenía Godoy dos días, ¿no? Tenía dos días Godoy, estaba con su lonchera, puta, y Cecilia Chacón, le pregunta a Fernando Zavala, ¿por qué lo contrata, weón? Así, en televisión nacional, qué feo, que llegas a tu chapa y dices, ¿por qué contrata a este, no? Y Godoy tenía dos días, Juan. Claro. Y Fernando Zavala lo está mirando un día así en tele, y Godoy, sí, pues, me está atacando por mi blog, y Fernando Zavala me dice, ¿tú tenías un blog? Y la verdad no sabía, a mí, a la tercera semana, a la segunda semana, tenía que hacer yo el discurso de investidura, ese sí, el discurso de investidura del Congreso, y, y tenía que ir todas las bancadas a, a veces a hablar con el primer ministro, porque él quería hablar con ellos, ¿no? Para entrar lazos, entonces invitan a la bancada del Frente Amplio, van Marco Orano y Marisa Glave, y ellos están entrando a la puerta de Palacio, y yo salgo, ¡ay, Marco, Marisa, hola, ¿qué tal, compadre? ¿Cómo te hablas? Los conozco de años, eran mis amigos, Marco y yo, no, y era como, ¡qué bacán! ¿Cómo te voy? Pasa vos, ¿no? Vete al fondo. Y Fernando Zavala, a las dos horas, a las dos horas más o menos, me dice, oye, tú eras de izquierda, ¿no? Y luego me cuentan la historia que Fernando Zavala va y le pregunta al jefe de gabinete, y dice, oh, este pata ha venido y ha saludado como si fuese amigo toda la vida, Marisa habla de Marco Orano, y dicen, sí, pero son de su mancha, ¿y el qué? O sea, tenía asesores de los cuales no sabía ni qué habían hecho antes, solamente le dijeron, ¿quién es? Este. Ah, ya. Claro, pero, o sea, lo más significativo no es ahí, evidentemente, que Fernando Zavala no sepa con quién trabajaba, que también es significativo, pero si no es más, no tenían equipo, y han tenido que sacar, echar mano de gente de varios lados, que bien pudo haber estado en el caso, como tú mencionas, trabajando con el fujimorismo, yo trabajando, no sé en qué, porque no hubiese tenido trabajo, o en alguna, ya juntaste todo, entonces eso se volvió una, una melcocha, y, y creo que ellos, eso está destinado a fracasar, o sea, tú lo, o sea, pero, digamos, nosotros, como la canción, no éramos tan importantes, ¿no? Claro. Este, me parece que, está, 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 es que nunca tuvieron una idea clara que se con el fujimorismo, nunca, o sea, nunca, no podían. Es lo caso que a Zavala se le paren los pelos, porque tú te abrazas con Marisa Glaube cuando él está en un directorio con Klimper, o sea, a ver, la política, precisamente eso te debería, que no, que no es que tenga necesariamente nada de malo, ojo, ¿no? O sea, yo creo, la política, tú sabes, pues se tiene que transar, ciertas cosas, tú tienes que dialogar con gente con la que no piensa igual que tú, entonces eso de eliminar al adversario, que es una tendencia muy actual, que es precisamente lo que enargó la Winlax, ¿no? Este, es una estupidez, pues que alguien como Zavala lo vea de esa manera mientras, mientras le parezca aceptable. Yo creo que lo hacía más que con susto, con sorpresa, o sea, era, era más sorpresa que susto, era como. Ah, pero es algo que él ya debería entender, o sea, no le debería sorprender porque es algo que debería entender, que normal, tú eres un comunicador, o sea, bueno, serás politólogo, pero digamos que si él te está, te está contratando como un comunicador, o sea, es súper. No, o sea, digamos, no, si era bien, o sea, digamos, era, era bien sospechoso, sí, este, pero a la vez me parece que también era como ser transparente, al igual que, digamos, te pongo esos ejemplos, Daniel Olivares venía a salir a la campaña de Julio Guzmán. Claro. ¿No? Yo trabajaba en, yo trabajaba en el, en la, en la agencia de Daniel Olivares, en el dos mil catorce, cuando en las noches iba Julio Guzmán a, a inventarlo, a que lo inventen, porque. Claro, ¿no? A cogerle las camisas. Claro, O sea, ya, mira, o sea, pero, mira eso, ¿no? era gente de Partido Morado, alguien de izquierda, o doy de la mancha de Rosa María que proponía, ¿no? Que, que pudiese cuestión de confianza, gente más de derecha, gente más fujimorista, ¿no? Este, gente que había que creer que realmente fujimorista, que te decía, ¿no? Un poquito facha también. O sea, era una masamorra realmente amplia, pero, yo creo que eso hubiese sido más llevadero, si nuevamente, con una cosa más simple, que se hubiese tenido en claro que hacer cuando el fujimorismo arranque. O sea, nunca, nunca lo hicieron. Nunca pelearon, pues, y cuando, cuando quisieron pelear fue demasiado tarde, o sea, ya, 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 dices lo que es paja, en ese momento, después, cuando pasa todo, es como bien claro, ¿no? Pero en ese momento, eras un marciano, cuando decías que había que pelear, y que, pues, no, 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 o sea, pero, además, tenías las mediciones que te indicaban eso, o sea, pagaban focus groups, y los focus groups te decían eso, y al final, no importaba, pero es que no te lo cerraba, ¿no? Pero es que mira, yo conversaba con un amigo que es, este, derecha, él se dice liberal, pero no lo es, ok, es esto que va a ir a votar por López Salia corriendo sin ningún tipo de problema, y este, cuando, cuando, no, cuando, cuando venga la, o sea, cuando venga alguien a la izquierda, va a ir corriendo a votar, este, y él me decía eso, no, me decía, no, mira, yo creo que, por ejemplo, la izquierda, ahora no va a subir, porque ese discurso está anticuado, está ahí, y a ver, esas son las cosas que tú crees sobre la izquierda, pero, ¿por qué crees que no, que la gente, ¿me entiendes? Hay, hay mucho, hay mucho ombligismo, yo siento en la derecha, de, de pensar que la izquierda es esta cosa abstracta, que viene y te destruye, es la misma gente que cree que, que si sales a marchar es porque te han manipulado, o sea, que no lo ven como creencias reales, como tampoco, desde la derecha, hay derecha que sí tiene, creo, este, una ideología clara, poquita, pero la mayoría es simplemente reaccionaria, entonces, creo que perciben a la izquierda de la misma forma, y es como, no, no, eso son tonterías, ¿no? O sea, porque lo que hizo Pepe Cabo, donde, de indultar a Fujimori, de esa manera, pero además, pensando que eso iba, o en todo caso, con el discurso de la reconciliación, o sea, ¿cómo es que tirarle gasolina al fuego reconcilia, pues? O sea, ¿no? Eso es de un nivel de desconexión de la realidad, tipo, profundo, ¿no? O sea, ya tienes que estarle tirando la información en la cara, y diciéndote, no, 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 no la quiero ver, ¿no? con ayuda de varias personas, Ipsos, Alfredo Torres, claro, también apoyó a eso, ¿no? A decir, a esa cosa que te decía de, ¿tienes soporte en la data? También se la, o sea, se la vendieron. Sí, ahora igual, pasa que, no sé si sea un gobierno atípico, pero es, es como el ceniz de los gobiernos desconectados, porque en alguna medida el gobierno de Humala, que no fue así, tuvo también una desconexión, ¿no? Con, con la gente, digamos, y lo tú mides en el índice de aprobación, el de Alan también, o sea, todos tienen una aprobación por los suelos, y han leído cosas que no pasaban, Alan, y el APRA, creía que la gente, o tenían el discurso, quizás sea falso, de que la gente en algún momento les iba a agradecer por el crecimiento económico, por ahí construir más hospitales, y más colegios, y era como, bueno, estás robando, ¿no? O que, o, ese tipo de cosas. Pero, pero Carlos, algo de razón tuvo, porque, o sea, ese segundo gobierno de Alan García, a pesar de, 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 de todo lo criminal que puede haber sido él, y que, que además fue en ese gobierno también, esos números del crecimiento, a la gente, a mucha de la derecha, le nublaron los ojos, o sea. Claro, pero, pero son poquitos, o sea, son, son, son en números absolutos, son muy pocos, porque si fuese más, tendrías a un Alan que no tenga, que no salga con 10% de aprobación, ni tenga 5% de elección siguiente, o sea, una derecha que estuvo recontra feliz con eso, y que lo apoyó, y que fue su base, sí, que puede ser cuánto, un 10%, que no necesariamente vota por él, pero, claro, gente que está recontra contente, que te va a decir, sí, ¿no? Ala, muy bien, pero. Que se puede servir de él, tal vez, ¿no? De lo que hizo. Sí. Pero digamos, ¿cuál sería ahí tu indicador político de, de efectividad? El voto, ¿no? O sea, cuántas de esas personas realmente van a votar por ti, ¿verdad? Digamos, más allá de la, de esa, de esa derecha, de esta, ¿no? Sector, que sí estaba muy contento con el segundo gobierno de Alan, y lo sigue estando, fuera de ahí, en esa población más, ¿no? Amplia, ¿cuántos de ellos realmente lo ven o lo extrañan? No, porque. Había gente que extraña, pero había gente que extraña a el gobierno de Toledo, con lo malo que fue, que extraña a el gobierno de Toledo, en dos mil once. O sea, mucho de ese voto de Toledo, que llegó a tener cuarenta, treinta y cinco por ciento, era gente que te decía, extraño a Toledo. Claro. Llegaste a extrañar a Toledo. ¿Era simpático? Llegaste, no, claro, era, no, era simpático, no sé si se ha llegado a extrañar un malo, extrañarse a Toledo, pero nunca, no llegaste a extrañar a Alan, ¿no? Entonces, hay un, hay un, ahí me parece que hay un desfase, porque Toledo sí fue como una versión, una versión parecida, igual a la derecha, digamos, en algún sentido, y ya hasta extrañarlo. Alan no. Claro, Toledo tenía este, Toledo tenía este, esta como característica adorable, ¿no? Había un tema bien paternalista en cómo se vinculaba el Perú con él, ¿no? O sea. Y además creo que también había esta cosa, ya parece prehistoria, ¿no? Bueno, Toledo. Un mal que avanzaba, pues así nomás, ¿no? Sin, sin grandes sobresaltos. Bueno, y lave, bueno, ya, ¿no? Un paro en Arequipa, por ahí, bueno, ya está bien. Eso es lo normal, pues somos Perú, tampoco vamos a preocupar. Claro, en cambio con Alan tenías paros, tenías el baguazo, tenías cosas más fregadas, tenías los petroaudios. Adiós. Luego la interoceánica, que fue un gran acto de corrupción de Toledo, ni siquiera fue tan escándalo en 2005. Entonces era como, no, sin grandes sobresaltos no está mal. Hay un sector creo que también quiere eso, ¿no? Un país sin grandes sobresaltos. Sí, pues eso es lo que pasa un poco, ¿no? Porque cuando tú estabas por ahí, Vizcarra existía, en esa época que te quedas, ¿sí? No existía. No, no, pero no, lo mandaron. Una vez sí recuerdo que hubo una pelea PPK-Vizcarra, una pelea en la cual llamaron a PPK, ese fue por el tema Chinchero, porque PPK, en mi recuerdo que quería Chinchero y Vizcarra no, y yo escucho a PPK decir, se ha portado mal, ¿no? Y Vizcarra se ha portado mal, porque no quería firmar la adenda y Vizcarra se fue a su casa. Creo que eso está recogido, de hecho, en el libro de Rafaela León, creo que también en el de Ripple, en el de Rafaela León se vi el episodio, el del libro de Rafaela León sobre Vizcarra. Vizcarra, ¿no? Para que firme mi tía Molinelli, pero con pa, Molinelli se dijo, de la mierda, dijo, yo voy a ir del Estado toda mi vida, firmó. Pero bueno, Vizcarra si no, ese fue el único episodio en el cual Vizcarra tuvo algún tipo de, ¿no? De, digamos, de notoriedad, ¿no? De ahí, no, pues, no, no, no era, no era parte de la mancha de PPK, además, ¿no? O sea, claro, ahí lo pusieron. Su mancha era más, ¿por qué? Yufra, Yufra, Meche, más Fernando primero, más Fernando Zavala, Meche no tanto, pero era parte de la mancha, Yufra, Cayetana, ¿no? Vizcarra no era, pues, ni geográfica, ni étnicamente parte de la mancha, pero no tenía como entrar, ¿no? Pero no pensaría que de repente lo podrían haber incorporado, ¿no? Porque es esa, bueno, es esa ceguera de la que veníamos hablando, ¿no? Porque, o sea, a ver, bueno, o sea, si el antifujimorismo te acaba de dar el, la presidencia, pues, que te amarres con todo lo que me has nombrado, todos los que me has nombrado, este, son, son precisamente esas piezas intercambiables con el fujimorismo, ¿no? Son personas que, o sea, ninguno de ellos es antifujimorista, digamos, si es que hubiese que calificarlos, ¿no? Ya, ya volviste, ya volviste. Sí, me salió, me salió en rojito todo. Fue mi culpa. No te preocupes, ya, eso lo corto al toque. Este, a veces lo dejo así porque es más simpático, pero, este, pero, silencio, a veces lo corto un poquito más. Este, lo que te decía es que, mira, que a mí me llama la atención eso, por eso lo vinculaba con lo de Alan, ¿ya? Con lo de Vizcarra, porque yo pienso que es como que, o sea, a ver, ya, si bien Vizcarra es todo lo basura que puede ser, o sea, mira, yo, este, primero que creo que nunca hay que descender un político a Vizcarra, yo le he venido sacando la mierda de manera preventiva hasta en mis estándares el año pasado, diciendo literalmente, mira, todavía no sabemos ya, pero no le tengan fe por qué algo va a hacer, o sea, ya lo hemos aprendido, ¿no? Después ya vimos todas esas cagadas que se mandó y otras que yo traía de antes, pero, lo que yo digo es, ¿por qué tú crees que la gente de la derecha lo odia tanto más que a otros? O sea, ¿tú crees que si la economía se hubiese mantenido estable, le hubiesen pasado todas estas cagadas como hacían con Alan? ¿O es un tema más personal? Porque, o sea, yo he visto a la gente escandalizarse con Vizcarra como, con cosas, como que sí, o sea, es una cagada, pero, o sea, hay una vaina bien sociológica, creo, ¿ah? Siempre en el Perú, o sea, más que política sociológica, digamos, un tema puta de, posiblemente hasta de formas, posiblemente hasta étnico, o sea, étnica, a ver, ¿cómo, cómo? Pasa que no lo puedes medir, ¿no? O sea, digamos, ¿cómo mí es eso? Es un poco complicado, pero, le pasó mala, le pasó, no a Toledo, más o menos le pasó a Toledo igual, pero más o mala, ¿no? Y era Vizcarra. Caso mala es, ¿por qué? ¿Por qué lo odiarías? Este hueón ha hecho más o menos que te ha salvado la vida, ¿no? O sea, entró en lugar de Keiko, hizo más o menos lo que, lo que más, lo que querías que haga lo otro, que haga la otra, sin mayor sobresalto, él te ha llevado todo el pato, que te quejas, ¿no? O sea, mantuvo un gobierno de derecha con ciertos guiños de centro, debería estar contento, pero no, era como chavista, isletista hasta el final. Con Vizcarra, puede haber algo de eso, ¿no? Pero quizá con Vizcarra también era, a ver, yo tengo la impresión de que con Vizcarra eso, esa cuaña empieza también a, o sea, mirándolo retrospectivamente, ¿no? Vizcarra todavía era pre-pandemia, sobrado, político más popular todavía, de hecho en pandemia lo mantiene, lo sigue siendo, ¿no? Pero este odio contra Vizcarra era todavía un odio muy a prafujimorismo, muy chiquito, ¿no? Muy todavía controlable. Empieza la pandemia, cierras la economía, y ahí empieza a haber como un desfase, creo, ¿no? Entre, por un lado, su popularidad, que igual era buena, pero va gente que te va agarrando rabia con más ganas, ¿no? No sé, que nuevamente, pero igual pensando, no sé con Vizcarra, me parece que con un mal el odio era más visceral que con, con Vizcarra, pero claro, Vizcarra post Richard Swing, post vacancia, creo que Vizcarra tiene más el peso de la decepción, ¿no? Es decir, quizás hasta noviembre, la manera en que se va también es trágica, yo no voy a pelear, me voy, yo no me aferro al poder, tú hasta lo extrañas, Ivón llega a su jato en San Isidro, y la gente lo aplaude, ¿no? Vizcarra, Vizcarra le gritan en las calles, sale en campaña, la gente se le tiraba encima, era el político más querido del país. Claro, es que fue vivo. Y eso me parece lo que. Le pegó públicamente, le pegó públicamente a enemigos populares, y eso basta, Claro, y que se quiso pelear, e hizo cosas como cerrar el congreso, que se lo demandaban, y que daban la imagen de una persona firme, ¿no? Si te pones a pensar, es bien loco, porque, o sea, la gente que odia más a Vizcarra, le perdona cosas más graves a Fujimori, o sea, a ver, la gente que odia a Vizcarra, digamos, los más cavernarios, ¿no? Ya no cuando se ha sumado más gente, digamos, con lo de la vacuna, y otras cosas que le han tirado más leña al fuego, pero, el odio a Vizcarra, a pro-fujimorista, ellos, si tú les hablas de Fujimori, ya, si agarras y haces que se sinceren, muchos de ellos te admitirán los crímenes, te dirán, sí, sí hizo, pero también hizo estas cosas, entonces, sí lo ponen en la balanza, pero a Vizcarra son incapaces, con Vizcarra son incapaces de hacer eso, o sea, es la misma gente que dice, no, pero si Vizcarra, ha hecho, cerró la economía, y nos cagó el país, y cerró el congreso, y es como jugueteón, o sea, las cosas que me estás diciendo, sí, no son, no son este, no son moco de pavo, pero con las cosas que hemos visto en este país, ¿cómo puede ser que eso sea lo que encienda la llama de tu estómago, ¿me entiendes? O sea, ¿cómo puede ser que eso sea lo que te indigne, ¿no? Es un tema ideológico, incluso hablan de Vizcarra, muchas veces, como si Vizcarra alguna vez hubiese dicho algo que pareciera una idea concreta, o sea, como que un pensamiento, o sea, algo que tú digas, así es como Vizcarra actúa, ¿no? O sea, yo siento que es como vacío. Sí, pero a ver, también es cierto que estás como en el pico de la ola anti, ¿no? O sea, ¿cuánto de eso se va a mantener en el tiempo? A mí me siento que es muy reciente, o sea, esto tiene cuando tres, cuatro meses, este antivizcarrimo más, más fuerte, pero, a ver, claro, había gente que tenía razones por odiarlo, ¿no? El congreso tenía razones para odiarlo, tenías, tenías la gente que está desplazada, los que sacaron del congreso, claro, eso es como la junta de los derrotados, ¿no? Los entre comillas derrotados por él, que van y se cobran, se cobran venganza contra él, pero claro, es otro tema, este es como la gente que lo termina, ahora, también es cierto que, claro, una, o sea, ¿cuánto de eso también es normalmente efecto de la cuarentena? Porque claro, la cuarentena va y te, la cuarentena no, la pandemia, tú respondes a la cuarentena, o a la pandemia con la cuarentena, que me parece que estaba bien respondida con la cuarentena, ¿no? Pero, claro, igual eso era un costo, quizá el costo de esta no fue inmediato, no fue al toque, no fue en la primera, en el primer mes, en el segundo mes, en el cuarto, quinto mes, sino, ¿no? Al año. Y me parece que aparte de la estrategia también del, del actual gobierno, es decir, este, nuestra, nuestra cuarentena es distinta a la de ellos, ¿no? Hasta eso, ¿no? No, la de los, la de esa buena estaba mala, la mía no es así. O sea, ya acá, estoy especulando, ¿no? Puede ser que eso también, esa cuarentena, entre comillas, de Vizcarra, haya también, ¿no? Te, te sirva de base para esto. Porque antes, ¿qué podía decir? Vamos a lograr la economía, en febrero del año pasado, ¿qué, qué podía decir de eso? Estás tirando bajo la economía. Claro. ¿No? Este, aumenta la corrupción. Tantos presos, tantos presos, ¿qué, qué corrupción? Al había sido muerto, ¿no? Pero cuando la, pero viene la pandemia, tienes cuarentena, tienes que pasar la economía, te baja el PBI, tienes una revisión del carajo, sube el dólar, la gente se empieza a morir, empiezan a tener contrataciones, ineficientes, claramente ineficientes, de mascarillas, de oxígeno, de los medicamentos. No, ¿qué sube pasar? Claro, le iba a pasar a cualquiera. No, y eso, como eso, que va a haber corrupción, que iba a haber corrupción en las vacunas, y va a seguir a bien. ¿Y qué ha pasado en todos los países de la región? Ha pasado en Colombia, ha pasado en Chile, ¿no? Claro, claro. Pasar a los otros, pero tenemos que ir al juego. pero te revienta a ti, ¿no? Claro. Pues, este, digamos, bien salado en alguna medida, porque si esto no le pasaba a él. Sí, pues, podría haber venido la pandemia un año más tarde, y él se iba como el presidente. Un año más tarde, el bolón se iba, imagínate que se vaya, claro, que venga el 2021, la pandemia. Claro. El bolón se iba, con poco elecciones, ya, ahí es a la mierda, ¿no? El bolón se iba como un rey. O si se hubiera ido cuando se quiso ir, ¿no? Cuando pidió el adelanto de elecciones, esa lo hubiese, esa lo hubiese dejado, pero, esa lo hubiese dejado rey, ¿no? No se hubiese cumplido a todas las cargas. Sí, ahora, ahora también es, bueno, ya está básicamente especulando, ¿no? El pata cierra el congreso, luego, convoca elecciones, y no se presenta, este, un error ahora, ¿no? Ha visto retrospectiva, o sea, ni siquiera consolida lo que tiene. Pues bueno, ya, nuevamente, ya estamos como, volando en el que pudo ser, pero, ahora mirándolo con el tiempo, creo que hay el efecto, ¿no? Pandemia, a diferencia de lo que pasó en julio, que tú, más o menos, tenías un open-up foral de él, ahora, después de descargarle todos los pasivos, ¿no? Vacunas, por Vizcarra, este, oxígeno, por Vizcarra, ramar medicamentos, porque entonces, ya su muñeco paja, pues, porque después de que, después de que sale el pata, que se vacuna, cuando no, ¿no? Vacunado, con datos de corrupción, este, ya le puedes tirar todo, ¿no? Claro, claro. Lo puedes agarrar así de muñeco, le tiras todo, y no se va a defender. Con lo de la vacuna, pues, la cagó también de una manera que es como ya, o sea, yo escuchaba ya, antes de que salga la vacuna, Rey Barba, pues, ¿no? Los máximos dinosaurios, este, se, se, se hablaban de un día de Vizcarra, diciendo, leyendo unos, unos, este, diagnósticos de alguien, no sé qué, unas definiciones sobre la psicopatía, y decía, este, es un psicópata, el presidente más perverso que ha pasado por este país, el más perverso, y es como, ¿seas pendejo, brother? Claro. ¿seas pendejo? ¿Cómo vas a decir una cosa así? O sea, obviamente nadie lo está rescatando, puede ser lo peor, ¿me entiendes? A mí me parece, por ejemplo, peor que Toledo, ¿ya? Pero no seas pendejo, que es el más perverso, el más psicópata, pues, cuando hemos tenido a la García Fujimori, no te pasa. No solamente por nombrar un par, ¿no? Este, Pero eso, eso lo decían, antes de todo. Es como la profesión de tu cumplida, ¿no? Tata, y pasa esta vaina que no se esperaban en contra, ¿ya ves? A la derecha le pasa eso siempre, ¿no? A la derecha le pasa eso siempre en el Perú, ¿no? O sea, yo pienso hoy en día, por ejemplo, que la derecha se, le tiene pánico a la izquierda, desde hace años, y creo que si en esta elección la izquierda gana, será porque la derecha liberal, es más monce que la puta madre, se deja ganar por la derecha conservadora, y porque la derecha en sí, es incapaz de dar un pasito hacia el centro, un pasito. O sea, ¿por qué les cuesta elegir a un liberal, o sea, o alguien más al centro? No, se van, se abrazan de Keiko, y se abrazan de López Alea, y bueno, van a terminar con el... Están, pero también, mira, hasta... hasta inicios de pandemia, estampa, el gato, o sea, puta, nuevamente, Al ha muerto, Keiko presa, Castañeda preso, todos los patas que tenían presos, ¿no? Este, no tenían candidato, López Alea era un gordo perdedor, Vizcarra con 70% que encima no respondía a ellos, 70% de aprobación me refiero, ¿no? Estaba forzado y que era bueno, en fin, ¿no? Pero le están bien, bien acorralados, ¿no? Sí. Y más bien es, ni siquiera por pandemia, es claro, entre mezcla de pandemia, que hay de Vizcarra, creo que son dos cosas, la que hay de Vizcarra, te da como este envalentamiento de te lo dije, ¿no? Yo te lo dije, ahí está mejor, ahí está. Pero, y por otro lado, también es cierto que la pandemia te haría unos flancos, que la crisis en general sanitaria, económica y social que genera esto, te abre flancos para cualquier cosa y para extremos, ¿no? Como López Aldea en buena cuenta, o también para la izquierda, pero la izquierda no la aprovecha. Entonces, es como, no sé si se han encontrado a la Virgen, porque les puede ir mal, y porque más probable me parece que gane el escano, pero, estaban súper golpeados por méritos propios, pero súper golpeados, ¿no? Y puta, de repente, también como un túnelcito, ¿no? Le cae la pelota, así un paso, un rebote. Pero, por méritos propios, le está viendo para el gato. O sea, que claro, ya nadie se va a acordar, ¿no? Porque ya el mundo prepandemia, pues ya aparece hace 15 años, ¿no? Bueno, claro, ya la bajada, ya eso es como si habláramos de... Claro, o sea, la bajada, Toqueico presa, todos presos, como, la gente, ¿te acuerdas cuando la gente se iba presa? Claro. Ya fue ya, ¿no? O sea, ya fue ya. Esa fue la única cárcel que van a pagar los que, los que estuvieron metidos en, o sea, la que, esa cárcel que tuvo Keiko, es la cárcel que va a tener. Es probable. Y otros más, ¿no? Yo no sé si lo vayan a... Sí. Termina dándole un sentido extraño de justicia a las prisiones preventivas, ¿no? Sí, pues no, eran excesivas, pero al final dices, bueno, al menos, ¿no? Yo lo que pensaba... Claro, yo decía, a ver, la justicia de Perú es una mierda, esta gente se ha servido de ella, si le va a tocar el lado flaco a ellos de vez en cuando, yo, a ver, yo no, yo no te voy a decir que está bien, pero tampoco voy a dejar de sonreír, ¿no? O sea, yo lo veo así, yo lo veo así. O sea, creo que todos celebramos un poquito cuando Keiko se fue presa, ¿no? Yo también. Sin duda, claro. Confiesa. Pero es que para mí es lo mismo que el puñetazo a Burga. O sea, si tú me preguntas si yo se lo daría, no. ¿Me parece bien? No. Ahora, ¿se lo merece? Sí. O sea, es como si tú ves una película de Odón y ves a un pata con una placa matando al malo y le metes 500 tiros en el pecho, tú fácil no vas a disparar a esa metralladora, pero de hecho estás contento de que lo hayan matado, ¿no? O sea. Es que es la única, claro, digamos, cuando no tienes un sistema de justicia adecuado, los puñetazos y la presión de preventiva son lo que funciona. Es lo que hay. O sea, el puñete, claro, está bien. Pero Keiko sí me parecía, está bien. Hasta ahora me parece bien, joder, pero, joder. Igual, claro, igual la fiscalía ya debería acusar, pero a esas alturas ya uno se olvida que la fiscalía existe, ¿no? Ya suena. Ya van a acusar los fiscales, joder, la última, ¿ya? Antes de dejarte ir. Ya. ¿Por qué? ¿Qué perdería Verónica Mendoza si sale y dice, puta, ¿sabes qué? Venezuela es el peor experimento socialista de izquierda de la historia, así no se hacen las cosas, es una cagada, ojalá los metan presos a todos esos huevones, nunca quisiéramos nada parecido, yo voy a hacer una fórmula de izquierda. Yo creo que no pierde, yo creo que no pierde nada, sí tendría mucha gente molesta en su interior, un grupo, no sé qué tan menor, de gente que está al interior de futupu, gente patria, gente de patria comunista, que van a decir, ¿cómo dices eso? Está siendo la derecha. Pero a la vez, tampoco creo que gane nada. O sea, claro, o sea, digamos, has tenido, o sea, siempre he tenido una postura muy clara al respecto, pero tienes que haberte quitado ese San Benito muy rápido, mucho antes quizá. Igual no creo ahora que le afecte tanto como en los 2016, o sea, creo que ahora es como el, como no lo levanta, como ya, aparte como ya no haya hecha vista, ¿no? O sea, yo alguna vez fui chavistón, mis amigos eran chavistas, viajé a Venezuela, toda la semana, ya eso, somos así, especies en excepción, o sea, a tiempo que no yo soy, la gente que lo defiende es muy poca, ya. Entonces, y ella no lo defiende, tampoco le defiende la campaña anterior, o sea, por una parte creo que no pierde mucho, pero ya tampoco gana mucho, ya, porque la gente que cree eso, tampoco le va a dejar tener miedo por lo que digan, ¿no? Sí, ya es muy, entonces creo que entre que ya es muy tarde, ya no sirve, o sea, creo que si no suben, no es por eso, es por otras cosas, ¿no? Este, y ya, has tenido que, aparte digamos, ¿cuál estrategia sería la moderación, irte un poquito más al centro, capturar el centro vacío, ahora que los morados han desaparecido? Más bien, yo tengo la impresión de que su estrategia no es esa, ¿no? Si no es como irse más a la izquierda, ¿no? Este, y radicalizarse un poquito para quitarle votos al escar, que me parece un error, pero tengo la impresión de que esa es la estrategia, entonces, este, en la provisión de ella es bien fea, porque tienes, tienes 9% en octubre, también en la encuesta, octubre es 9%, diciembre es 9%, enero 9%, febrero es 9%, puta, todo el tiempo tiene 9%, no sube y tampoco baja, ¿qué haces? ¿no? Está bien jodido, o sea, me voy para un lado, me voy para el otro, es una provisión bien fea, porque además, si te equivocas, ya fuiste, pero bueno, queda un mes, ya está, y yo no sé si puedo volver a posolar una vez más. Han optado por radicalizarse, me parece un error, pero, una provisión bien complicada igual, ¿eh? no, sí, no, no, no veo, es bien difícil de revertir, yo, es lo feo de ser, dime, ¿quién tiene más chances de subir, aunque sea un poco, crees tú, Keiko o Verónica? Yo, yo a Keiko ya la veo, no sé, muerta, pero me da miedo decir eso, porque eso es como decir Voldemort, y ahí aparece. Depende, ¿ah? O sea, no creo que Verónica pase a la segunda vuelta, o sea, porque el escándalo, no te come. Sí, pues. Sería bien raro una vuelta, una vuelta, que Verónica pase a segundo puesto, ¿por qué? Por un tema aritmético, ¿no? Porque tienes a la derecha desagregada entre De Soto, Keiko, y López Aliaga, y si de repente, ves una primera vuelta al escándalo de Verónica, va a haber un voto útil, ¿no? Como hubo en 2016, con PPK, y Ron, ¿no? Entonces, por ahí me parece muy complicado. Si ya está el escándalo arriba, y te sacó el doble, Sí, pues ya le sacó el doble, ¿no? Sí, pero, o sea, ahí me parece, la pregunta es como, Keiko o López Aliaga. Ah. Y entre Keiko o López Aliaga, uno mira a Keiko y dice, oye, no es tan mala, ¿no? Sí, yo personalmente como comediante me sentiría más seguro, o menos inseguro en el Perú de Keiko que en el Perú de López Aliaga. Claro, o sea, totalmente, entonces, a mí me parece, tienes Keiko o López Aliaga, entonces, lo que hace López Aliaga es que miras a Keiko con otros ojos, entonces, oye, Grupo Colina, después de todo, ¿no? O sea, al menos mataron a 10, ¿no? Con López Aliaga matabas a 30. Ya te lo ponen otra dimensión, porque este huevón es un Keiko sin frenos. Claro, es que yo siempre sentí que de alguna manera que gane Keiko era la reivindicación del fujimorismo, ¿no? De todo lo que eso representa, pero que gane López Aliaga es la consolidación de ese pensamiento. Sí, ahora, igual, digamos, en una segunda vuelta que López Aliaga lescano, a mí me parece ya como hasta socialmente fácil quién va a ganar, ¿no? Sí, ahí ganamos. El lejano tendría que chifárselo al gordo. Pero la pregunta es, ¿qué pasa con López Aliaga? ¿Se vuelve entonces la figura principal de derecha en el Perú? Sí. Nos pasa como en Estados Unidos, que lo empoderamos de tal manera que ahora ese es nuestro referente, ese es el que marca el norte. Claro. Lo que pasó en Francia es con los Le Pen, ¿no? Entonces, tienes tu Marine Le Pen ahora, entonces, tienes como un fujimorismo, tendrías un fujimorismo sin fujimori. Y sin el anti eso, ¿no? O sea, a ver, si López Aliaga fuese a Keiko Fujimori, te harías, no, no va a ganar, ¿no? Porque ese, pero entonces, ese antifujimorismo no pasa a López Aliaga de manera inmediata. Siendo muy parecidos, no pasa de manera inmediata. Este, sería bien, digamos, en el caso López Aliaga pase a Keiko y llega a segunda vuelta, sería lo caso, porque es la primera vez en 30 años que la derecha se dice fujimorista. tienes un fujimorista esencialmente que no se pide fujimori. Claro. Este, es el sueño de varios, ¿no? Este, y estás así de lograrlo. Pero bueno, me parece improbable que gane, súper improbable que gane la elección presidencial. Súper, súper improbable. Pero que pase a segunda vuelta, que pase a segunda vuelta, a mí sí me parece probable. Ahora, una segunda vuelta. Pasa de hecho, ¿sí quién lo va a parar ya? En la derecha, él pasa de hecho. O sea, él solo sube. Pero, pero se ha quedado, se ha quedado en siete. O sea, una cosa que puede pasar es que ese sector del que hemos hablado, ese sector Willax, no sea más de 10%. Claro. Entonces, ¿qué pasa si llega, llega y siempre es putas y tal es Miraflores, San Isidro, un Lima, con un poquito de equipa, y es 9-10%. Van a agarrarse con Keiko y están así, no 10-10. Una pelea así como de cangrejo. Ya. Puede, puede ser. Puede ser posible que López Salida suba siete y no suba más. No, no lo sé. Pero. Me hace acordar al PPK, al PPK del 2011, ¿no? ¿Te acuerdas? Claro. También subía y los pitucos se emocionaban y era como que, ay, venga, que te peca, ¿no? Y era. Claro, y no, y no son, no son tantos, pues. O sea, el AVE, San Isidro no tiene tanta gente, por suerte. Entonces, este, ahí tienes, o sea, mi pregunta es, ¿cuál es el techo de este huevo? Pero, pero a ver, digamos, si es uno malo, el escano está primero y posiblemente pasa. Ahora, ¿qué hubiese pasado en una segunda vuelta Verónica López Aliada? Ahí yo no sé. Yo creo que eso, mira, independientemente incluso del resultado que podría ser cualquiera de los dos, yo sí creo que eso sí nos mete un, en una polarización de la que ya no salimos más. Ya, A todas las personas que tú podrías considerar medianamente decentes en la derecha, o sea, que tú puedas. Exacto. Los vas a ver defender las peores, las peores cosas solamente por el modelo. Sí, porque, claro, porque a ver una gente de centro que tú vas a decir, bueno, que es sensato, se va a comer, ya, pero los que están con López Aliada, eso, ¿no? Va a ser como una reedición afeada del 2011. Sí. Afeada, ¿no? O así de oscura, porque es bien oscura. Pero bueno, está el escano. Entonces, esa segunda vuelta parece súper improbable, pero, y hay, y hay, y hay yo no sé quién hubiese ganado, ¿ah? Yo tampoco sé, bueno, yo sé que hubiese votado por Verónica, que no, no quisiera, pero bueno, votaría cuando López Aliada. Claro. Pero no sé si hubiera sido suficiente, ¿no? O sea, pero es tan fea que no sabes quién va a ganar. O sea, puede ser que de repente se hagan la encuesta, diga, no, Verónica va a ganar, está bien. Pero no sé, no sabría decir quién ganaría. Keiko, Keiko, claro, De Soto, Keiko, tuvo un sector derecho apoyando a López Aliada, no sé, no sé, ahí, pero cuando es el escano de López Aliada, digo, bueno, al menos no me tocó la peor, ¿no? Sí, 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 en un momento pensé que era la peor, porque pensaba, puta madre, o sea, si nos va a gobernar la izquierda, qué cagada que sea la izquierda conserva, ¿no? Claro. Pero, pero sí creo que el escano es más posible que se acerque hacia el centro en temas de derechos civiles, o que se vaya más hacia los liberales, que sea más concesivo que López Aliada. López Aliada es opuesto a eso. Yo sí veo que el escano podría ser más como Humala, que también era un cachacofacho, pero que a la hora de la hora se le podía suavizar, ¿no? O alguna cosa. Puede ser un misógino, homofóbico, antiderechos, pero no te va a meter preso. Claro, claro. claro, tú dices, no, qué mal, bueno, al menos no creo que te vayas a matar, ¿no? Así, ¿no? O sea, ya estás llegando a ese nivel. Sí, pero al menos no me vas a aparecer, ¿no? Entonces, claro. Sí, eso es lo que digo. yo en verdad como comediante, pienso, lo que se le gana y digo, bueno, fácil me voy a tener que ir del país. Me voy a tener que ir a hacer. Va por tu hat o todo, te quita el micrófono. Fácil, voy a tener que ir a, o sea, si voy a salir y me voy a burlar de él, lo voy a insultar, lo que fuera, fácil no lo puedo hacer de ti. ¿Quién sabe, no? Sí, entonces, hasta ya hemos ascendido a ese nivel de, ¿no? al menos no me aprecia, al menos no me quita cosas. Sí, claro, darle optimismo siempre a eso. Claro, y como que no, no se va a hacer tan mal. Voy a cortar acá la grabación. Dale. La verdad es que ha sido muy entretenido. La verdad es que ha sido muy entretenido.